Venía para Villar. El toque de Villar. Hace dedo. La pasa mal el número dos. Devuelve Gonzalo Camargo. Salta a Leonay. Le quedó a Sur. Entregó para Diogo. Ataca Plaza. Pisa el área. Le pegó Diogo. Gol. De Plaza Colonia. Qué bien Diogo. Qué bien el brasileño. Qué buena definición. Gana Plaza Colonia. En el Parque Brandi. 1 a 0 frente a Rentistas. Diogo el gol. Minuto 22. Cuánto hace que no Diogo. Que Diogo tiene no solo estatura. Buen juego aéreo. Sino que es técnicamente muy bueno. Me deja duda la posición. Cuando recibe el delantero. Lo vamos a ver. Pero... No, no, no. Está habilitado. Deja toda la sensación que está habilitado. No sé. El ángulo de donde se veía la jugada. No es tan claro. Lo importante es la maniobra, ¿no? Qué buena maniobra. La asistencia del sur. Pero después toda la maniobra individual. Le digo. Porque engancha para un lado. Engancha para el otro. Y remata de pierna derecha. Notable el brasileño. Diogo. Mirá donde pone la pelota. Contra el vertical. Derecho. No estuvo el partido pasado. Plaza igual ganó. Vuelve hoy. Vuelve con gol. Vuelve con gol.